Segunda jornada en Doha, Catar. Nos interiorizamos en la ciudad, recorrimos sus calles y llegamos al mítico mercado de Soko Kuwakif, mejor conocido como Soko. Sus pasillos impresionan a los miles de turistas que se agolpan de día y de noche, donde puedes encontrar desde aves, telas y hasta las más finas especies. Mientras al otro lado de la ciudad Chile se alistaba para el debut ante Eslovenia, el ánimo del plantel era de los mejores. Nosotros tenemos nuestras cartas, sabemos que no es fácil, sabemos que es jugar contra cualquier equipo europeo. En los números vamos a desventaja, pero la verdad es que me importa muy poco. Caí a la tarde en Doha y llegábamos al Ali Bin Hamad Alatilla Arena, otro de los monumentales coliseos que el país del Golfo Arábigo ofrecía. La marea roja también se hizo presente, pocos pero eran los más ruidosos, todos por apoyar a Chile. ¡Salud para Cañete de Chile! ¡Vamos Cañete! ¡Cañete grande! ¡Vamos! La previa se hacía más entretenida con juegos, incluso nos atrevimos a probar la velocidad del lanzamiento del balón. Llegó la hora del juego y Chile salió con todo. Rodrigo Salinas, Javier Frelich y Nicolás Joffre fueron un constante peligro durante la primera etapa. 16-14 que ilusionaba abría las esperanzas para Chile, pero en la segunda parte Eslovenia sacó lo mejor de su juego y con la fuerza y goleo de Dragan Gajic y el hábil Spiller ampliaron la ventaja y ganaron 36-23. La desazón fue absoluta. Si bien la primera parte estuvimos muy bien, estuvimos todos los jugadores, tanto del banquillo como los que estábamos dentro, a un nivel muy alto, pero lo que falta es lo de siempre. Es mucha experiencia, nos falta experiencia, contacto y golpe. Esta selección de la Eslovenia tienen jugadores muy buenos, que todos juegan en grandes ligas y eso es lo que pasa. Nosotros seguimos siendo un deporte amateur en Chile. Tenemos una muy buena primera parte, una primera parte donde nos podríamos haber ido por delante, una primera parte donde los eslovenos salieron confiados pensando que no iban a ganar a medio gas y se dieron cuenta que no era así. Los mantuvimos en línea, pero en el segundo tiempo los jugadores que salimos no salimos del todo concentrados. Dejamos que nos pasaran por encima y a este nivel remontar siete goles es casi imposible. Duro debut para Chile ante Eslovenia. El siguiente rival era igual de complejo. Qatar, el anfitrión y potencia a nivel mundial. Un duro desafío para la Roja que durante la mañana despierta con este paisaje. El Corniche es el paseo habitual de los qataríes y para los cientos de miles de turistas e inmigrantes que son la fuerza de trabajo en este país. La bahía nos deja ver el Skyline, el conjunto de rascacielos de las más importantes empresas de la zona del Golfo Arábigo. Y nuevamente el Usaino se recibía para el duelo estelar de la tercera jornada mundialista. Chile se paró de igual a igual ante los anfitriones, que tienen a buenas figuras nacionalizadas como Zarco Markovic, que anotó 11 de los 27 goles con que los locales vencieron a Chile. Marcador final Qatar. 27-20 para la Roja. La Roja deberá enfrentar a España campeón mundial vigente, pero el 21 y 23 de enero chocarán ante Brasil y Bielorrusia, buscando la revancha y alcanzar un triunfo. Mirando, por supuesto, Toronto y los Olímpicos de Río 2016. La verdad es que un partido que salimos a jugar de igual a igual, daba igual el equipo que estuviéramos frente, se hizo bastante bien, aunque tuvimos en contra un poco el tema del arbitraje, porque dueños de casa obviamente se favorece un poco y nos afectó justo en los momentos que veníamos de alza, tratando de parar al equipo. Y el resto de los partidos obviamente vamos a ir de igual a igual, o sea, sea España, sea quien sea, y esperamos tratar de, o con Bielorrusia o con Brasil, tratar de ganar uno o ambos, o sea, vamos a ir por sí o sí, pasa lo que pasa, no tenemos nada que perder, así que vamos a ir por la victoria. Ya tenemos varios encuentros con ellos, los conocemos, sabemos la forma de jugar de ellos, sabemos también su debilidad, entonces hay que atacar por ahí, contra España o, bueno, Bielorrusia también, no hemos jugado nunca, pero es uno de los rivales también que no está tan fuerte, y España a jugar al 100%, creo que esos partidos sí o sí nos sirven, y ahí disfrutarlo. O sea, obviamente nosotros, yo apunto y apuntamos a que Bielorrusia, Bielorrusia y Brasil sean los dos rivales a intentar ganar, o sea, Brasil los conocemos, Brasil viene jugando bien, pero nuestro objetivo es ir a la Olimpiada, así que tenemos que ganar a Brasil y a Argentina así o sí, o sea, esta generación, me incluyo, nos planteamos hasta Toronto, después no sabemos qué vamos a hacer, pero hasta Toronto nos planteamos ir a la Olimpiada. Tenemos la gran meta que son los Juegos de Río, sabemos que no es inalcanzable, tenemos también nuestra opción, Argentina está haciendo una muy buena performance aquí, sobre todo ayer después de haber empatado contra un equipo tan grande y popular como es el de Dinamarca, pero ellos creen en ellos mismos y así nosotros también estamos haciendo lo nuestro, y llegaremos a este momento al partido en Canadá contra ellos de la mejor forma y a darle lo más duro que podamos. Duros encuentros para Chile, pero que por supuesto, La Roja tiene la revancha ante Brasil y Bielorrusia para alcanzar un histórico primer triunfo a nivel mundialista. Desde Qatar, el Lusail, Cristian Montanales, en las imágenes, Oscar Andrés Díaz, por supuesto, Canal C.O., el canal de todos los deportes en Qatar 2015.